¿Cómo se hace celebrar la vida? Bueno, para mí celebrar la vida es disfrutar de cada momento que se nos presenta y que Dios nos regala, de cada momento especial con nuestra familia, con nuestros amigos. Eso es disfrutar y celebrar la vida. Bueno, lo más importante es mantener mi vida espiritual. Mi esposo me hace muy feliz. Ahora estoy pasando por la vida. Con la experiencia de ser mamá. Entonces, el sentir que creas vida y que ese milagro maravilloso se está dando en ti es algo inexplicable. Así que todas esas cosas son una felicidad muy grande. Bueno, lo más importante es estar pendientes de nosotros mismos. Estar todos los años haciéndonos los exámenes para verificar cómo está nuestra salud. Y sobre todo, pues querernos más que a nadie. Y con eso vamos a estar pendientes de estar súper bien físicamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!